Hola chicas, hola chicos que están ahí en el canal, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los vamos a estar acompañando en este webinar hoy. Primero, y mientras se sigue uniendo gente, les cuento que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. También nuestro último bootcamp que lanzamos es el de ciberseguridad y para ahora, para el comienzo del año que viene estamos lanzando un nuevo producto que es un máster de dos años en tecnologías exponenciales de la computación. Así que estamos con un montón de productos para que conozcan. Si quieren saber más de estos o otras cosas de KeepCoding como nuestra plataforma de cursos online y eso, pueden conectarse en www.keepcoding.io Hoy vamos a estar junto a nuestras amigas de Student Finance explicando todo lo que necesitan saber sobre el nuevo sistema de financiación ISA, Income Share Agreement, o Acuerdo de Ingresos Compartidos, que ya lo van a saber explicar ellas mucho mejor. Esperamos simplemente que esto les sirva como guía de cara a entender nuestras nuevas opciones de financiación para poder capacitarse, seguir teniendo un crecimiento personal y profesional y poder estar actualizados más que nada que es la demanda actual del trabajo. Bueno, nos van a estar acompañando hoy, ahora las presento y yo las dejo con ellas. Mariana González, Partnership Manager de Student Finance, y Dominique Moyar, Partner Success Operation Specialist de Student Finance. Así que, sin más que decir de mi parte, voy a dejarlas con ellas que están ahí con la presentación lista y van a poder resolver todas sus dudas. Muchas gracias a los que están y yo voy a ir aceptando a la gente a medida que se vaya uniendo. Así que, chicas, en sus manos, si quieren empezar. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Tal como dice Julieta, pues nosotros somos de la empresa de Student Finance, somos partnerships dentro de lo que es KeepCoding, la escuela. Y les quería comentar, o vamos a empezar, déjenme un momentito que no me deja cambiar, ahí está. Queremos empezar por explicarles, pues, qué es Student Finance, ¿no? Se preguntarán de dónde hemos salido, por qué hemos hecho partnership con KeepCoding, y hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Tal como comentaba Julieta, nosotros somos una fintech española, en donde queremos brindarle la oportunidad a los estudiantes que sigan con sus estudios y que puedan hacer tanto un reskilling como un upskilling dentro de su carrera profesional, a través de la financiación ISA, ¿vale? En español le han puesto un nombre, un tanto no bonito, que es el Acuerdo de Ingresos Compartidos, pero en inglés pueden encontrarlo como el Income Share Agreement, ¿vale? Esas son las siglas de lo que sería el ISA o el ISA. ¿Dónde o cómo ha salido lo que sería ese ISA? Realmente esto es un modelo muy americano, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos es muy famoso, pero desde hace ya muchos años, donde realmente se le brinda al candidato o al posible estudiante que pueda empezar a pagar sus estudios una vez que consiga trabajo, ¿no? Entonces, realmente, a nosotros como empresa nos pareció un modelo de financiación bastante importante y que se adapta perfectamente con lo que es la situación real que vivimos hoy en día, tanto en el mercado español como a nivel mundial, en el que las empresas poco a poco se están digitalizando, realmente hay muchísima demanda de perfiles tecnológicos en donde realmente puede que haya una muy poca oferta, por ejemplo, puede ser el caso de España. La pandemia, nosotros que manejamos y que siempre estamos con el análisis de toda nuestra data y de ver cómo se va ampliando el mercado, sí que vemos que realmente hay un número o un volumen bastante importante, inclusive con todo este tema COVID y con toda la situación que hemos pasado, que nadie se esperaba este año que iba a venir una pandemia, hemos visto realmente que hay un crecimiento y que hay una brecha bastante importante. Entonces, eso nos da valor y nos ayuda a nosotros, de la mano de la escuela, de la mano de KeepCoding, a que sigamos con esa transformación, ¿no? A que apostemos por esos candidatos que quieran empezar dentro de esta nueva vida laboral y dentro de esta etapa nueva digital, que ya yo creo que ya no lo veamos como el futuro, sino que realmente ya estamos ahí. Y que este modelo de ISA, yo por mi parte, no porque trabaje dentro de Student Finance, sino porque creo que es una oportunidad que se le brinda a una persona, de que es un modelo que es bastante justo, en que deja éxito, en el que la escuela apuesta por sus programas, que son los mejores programas y que tienen una buena salida laboral, y que nosotros apostamos por ese mercado, ¿no? Y por ese estudiante, para que realmente empiecen a pagar sus estudios cuando ya consigan un trabajo. Pues, ¿cómo serían esos ISA, no? ¿Qué son en sí ese modelo de Income Share Agreement o de acuerdo a ingresos compartidos? Realmente es una financiación que es un acuerdo contractual, o sea, se firma un contrato entre los estudiantes y nosotros, en el cual van a recibir una financiación para poder estudiar lo que sería el programa que requieren dentro de KeepCoding. A cambio, las personas van a tener que pagar por sus estudios una vez que estén por encima o igual a un salario bruto anual de 16.000 euros. Siempre vamos a hablar en salarios brutos. Luego más adelante voy a entrar en un cuadro explicativo donde van a poder más o menos visualizarse y poder visualizar cómo serían estos ISA. Y estos candidatos van a tener que abonar un 12%, que es un porcentaje fijo, que no varía, de sus ingresos brutos mensuales, durante un número predeterminado de meses. ¿Por qué digo un número predeterminado de meses? Porque realmente va a ir en función a lo que sería el salario bruto que va a percibir esa persona. Ese porcentaje, ese 12%, nunca se va a mover, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el banco, no tiene nada que ver con un crédito bancario, no hablemos de lo que serían los intereses, porque esa palabra queda aquí completamente eliminada, ¿no? Para que sea más claro, este sería más o menos el cuadro en el que nosotros nos vamos a ubicar, ¿vale? Para que lo puedan entender, nosotros hemos cerrado un acuerdo de partnerships con KeepCoding bajo esta modalidad del ISA en el cual, para el programa de Full Data, o todo lo que es Full Stack Big Data, exactamente el nombre del programa, vamos a tener los siguientes términos y condiciones, ¿vale? Realmente, para los otros programas que vamos a ver a continuación en la siguiente tabla, los términos como tal son lo mismo, pero lo que va a variar es el valor que ellos tienen para el Tutition Feed, ¿vale? Lo que nosotros hemos cerrado con la escuela, o como va en sí la estructura del ISA, tiene ciertos parámetros, ¿vale? O ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Para el caso de Full Stack Big Data, un estudiante que quiera estudiar dentro de este programa va a tener que hacer un depósito a la escuela de mil euros, ¿vale? Una vez que ya sea aceptado por la escuela y que ya haya depositado los mil euros, entraría lo que sería, por así decir, dentro de lo que es el ISA. ¿En dónde? Nosotros vamos a establecer cuatro cosas que son muy importantes. La primera es el umbral de ingresos mínimos. Una persona, como les dije anteriormente, tiene que estar igual o por encima de los 16 mil euros para empezar a pagar el ISA. Entonces, en este caso, se fijan estos 16 mil euros como ese umbral de ingresos mínimos, siempre hablando en brutos, y nosotros hemos colocado un porcentaje de ISA del 12%. Ese porcentaje de ISA va a ser fijo y va a ser el que tiene que depositar siempre el candidato que supere esos 16 mil brutos al año, mensualmente acorde a lo que sería su salario bruto mensual. Ahora en el cuadro, más adelante, vamos a ver como más específico de lo que estoy hablando. La tercera opción, o el tercer parámetro que colocamos, no es una opción, es algo ya establecido entre los términos y condiciones, va a ser el número máximo de pagos. Este número de máximo de pagos va a variar según lo que sea el salario de esa persona. En este caso, nosotros hemos establecido un número máximo de pagos de 44, porque realmente el ingreso mínimo en donde empieza una persona a pagar el ISA va a ser de 16. Entonces, realmente el número máximo va a pertenecer al de esa banda salarial o a la persona que perciba ese salario bruto anual. Y luego nosotros hemos colocado un CAP, que el CAP, para que ustedes bien lo entiendan, es un techo que se coloca para poder proteger al estudiante de que no pague más por el ISA. Siempre el CAP o la duración máxima de pago van a entrar en un periodo o en otro. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en lo que sería este cuadro, voy a minimizar aquí una cosa que tenía yo del Zoom, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en este cuadro, aquí vamos a tener que una persona que gane 16.000 euros brutos al año va a percibir un salario bruto de 1.333 mensual, que el 12% de ese salario van a ser estos 160 euros. Esos 160 van a ser esos 12% que van a ir destinados al pago del ISA. Si esta persona, por eso digo que este salario, es muy intuitivo, no quiere decir el 100% de la realidad. Imagínense que ganase durante todo ese periodo de tiempo 16.000 euros, esos números de pagos o el máximo número de pagos que va a ser, va a ser de 44 euros. Pero esa persona, el total de ISA que va a realizar va a ser de 7.000. Es decir, que el valor real para lo que sería el curso o lo que estaría pagando el total una persona para el programa de Full Stack, esto se me pasó, para el programa de Full Stack de Big Data, van a ser esos 7.000 euros. Es decir, una persona va a tener que pagar 1.000 euros por adelantado y va a llegar a pagar un total con un ISA de 7.000 euros, siendo el valor total unos 8.000 euros el valor de ese programa. Por ejemplo, en el caso de 22.000 euros, si una persona, un salario bruto de 22 mensualmente son 1.833 euros, el 12% que va a destinar al pago del ISA serían 220 euros. Aquí, por ejemplo, una persona no llega al número máximo de pagos. El número que paga son 32 cuotas, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega más rápido a lo que sería ese cabo, que sería ese máximo o ese techo que va a pagar una persona. El de arriba también es exactamente lo mismo, pero aquí tenemos el que peca o que prima ese número de pago. Se asume que todos llegan a esos 7.000 euros. Entonces, una persona, por ejemplo, que ya gane 25.000 euros, que es realmente, lo subrayamos, lo que podría venir siendo un salario bajo dentro de lo que es una profesión o cualquier rol dentro de lo que pudiese ser la salida de este programa, una persona con salario bruto de 2.883 pagaría 250 euros y estaría pagando durante 28 meses lo que sería el ISA, que se traduce exactamente en lo mismo, en 7.000 euros, que al final sería lo máximo que va a pagar por esta financiación. En el mismo caso de 30.000, aquí vemos que cuanto más grande es el salario, más se reduce, por así decir, el número de pagos, ¿no? Pero que realmente el total del value o el total del ISA es exactamente lo mismo. Este cap va siempre a hacer ese techo para realmente las personas que más ganen, en este caso no puse un ejemplo de 35 o de 40, pero imagínense que tienen la suerte de poder ganar 40.000 euros, verán que los repagos son en mucho menor tiempo. Entonces esa persona va a llegar en menos tiempo a ese cap, pero realmente el valor siempre va a ser ese. Perdón, Mariana, te hago una consulta, bueno, no te hago yo una consulta, simplemente como, yo creo que va a ser mejor así respondiendo algunas preguntas que está haciendo la gente por el chat, antes de seguir, porque después al final quizá queda un poco descontextualizado. Por ejemplo, Nuria Puig nos pone, 160 por 44 son 7.040. Bueno, no sé, o sea, si es... Sí, sí, está bien. Está bien, mira, porque realmente si ella hiciese la multiplicación de 160 por 43, nos quedamos cortos, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es contabilizar un pago en el que es preferible cobrarle de menos al candidato, es decir, que una cuota sea menor, a que una cuota sea mayor. Yo prefiero que el candidato pague, por ejemplo, en esa última cuota, sean esos 40 euros y no pasarle a que sean 43 pagos para que la persona, en vez de pagar 160, pague esos 40 euros de más o lo que sea de más. Preferimos siempre redondear un poco hacia arriba en el número de pagos o el número de cuotas para que le sea como... No le aumente realmente la última cuota al candidato, sino que la última cuota siempre sea inferior, aunque sea un último pago más. Aunque sea un pago más. Y una cosita más que hay un chico que también me imagino que hay gente de todos lados viendo el webinar. Eso sí lo tuvimos y nada, para aclararle que eso lo vamos a aclarar, vamos a decir quiénes son elegibles y quién no. Ok. Bien, de países y procedencias, porque hay gente de Latinoamérica que por ahí puede estar viendo para saber si aplica o no, etc. Ahí no se preocupen, yo creo que lo mejor, nosotros realmente ahorita estamos con todo el tema de los números, pero posteriormente, sobre todo Dominique, es donde va a entrar mucho más en el tema del estudiante, quiénes son elegibles, cómo va a ser todo el proceso de selección del candidato, cómo es la estructura que tenemos luego para la búsqueda, ayudar a las personas a la búsqueda de trabajo. Entonces, si ves que te van haciendo preguntas en relación a lo que es todas estas métricas o este cuadro, perfecto, no tengo ningún problema, yo termino el siguiente, que en verdad es exactamente lo mismo, y los podemos resolver y dar paso a Dominique para que no se queden, si quieres, ahí en el aire y que para el final se mezcle con lo otro. Pero luego ella va a entrar más en detalle con el tema de... Vos creo que también lo puedes ver al chat, o sea, a la derecha están las preguntas, la gente está preguntando por el chat. Hay otra persona que pregunta, ¿qué se refiere al porcentaje de ISA mensual? Eso es, nada, lo que tienen que pagar por mes, ¿no? La cuota. Eso es. Y Nuria, lo que dices es correcto, o sea, el último mes se cobrarían 120. Eso es, exactamente. Bueno, ya me silencio. Vale, ahorita ya la estoy viendo, lo que pasa es que como comparto pantalla, se me abre como por ventanita, si no llego a leer, yo la presento. Nosotros te lo leemos, no te preocupes, a las preguntas. Pero, exacto, tal cual como dice Nuria, si Nuria es exactamente tu nombre, sería eso, cobraríamos esos 120, nunca vamos a hacer que la cuota sea mayor, sino que sea inferior la última cuota del candidato. Por eso siempre verás que se redondea hacia arriba y no se redondea hacia abajo. Luego, Richard Tadeo, que dice a qué se refiere el porcentaje de ISA mensual. El porcentaje de ISA mensual es el porcentaje que se va a, o que ya está cerrado, y es el porcentaje fijo que se va a tomar siempre de ese salario mensual bruto que percibe el candidato, siempre y cuando supere lo que serían los 16.000 euros brutos anuales. Primero hablamos en anuales y luego se hace el desgrace por lo que serían mensuales, pero sería también bastante cómodo en que cuando ya ustedes estén más familiarizados con el ISA y si están interesados, hablan con nosotros o con Admissions de Keep Coding, en que ya lo visualicemos de forma mensual. ¿Por qué? Porque realmente va a haber personas en que van a tener un salario fijo, por así decirlo, todos los meses no va a variar porque tienen un contrato indefinido, pero por ahí los freelance o los autónomos, pues va a tener un salario que va a ser variable. Entonces sería bueno que por ahí empecemos a visualizar lo que serían los 16.000 euros brutos anuales, en los 1.333 brutos mensuales. Entonces ese porcentaje se deduciría o se quitaría, por así decir, de ese salario mensual para el pago del ISA. Ese porcentaje es fijo, no es variable. Si por ahí, imagínense, ustedes se quedan sin trabajo o tardan seis meses en conseguir trabajo, ese porcentaje va a ser siempre igual. No por ahí porque se tardaron un año en conseguir trabajo o seis meses en conseguir trabajo, ese porcentaje va a cambiar. No son como los intereses del banco. Y luego, por ejemplo, nosotros realmente les ayudamos en toda la búsqueda de empleo, que esa luego es la parte que ya entra Dominique. Para, por ejemplo, en lo que sería el programa de Full Stack, Mobile Web and DevOps, nosotros, el Tutition Fee que maneja la escuela es uno, pero los términos y condiciones es diferente al de Big Data. Pero nosotros los términos y condiciones son exactamente iguales. El estudiante va a tener que hacer un depósito, aquí se vuelve a cambiar, un depósito de mil euros y luego va a tener sobre lo que sería ese Tutition Fee los siguientes términos y condiciones. El umbral de ingresos mínimos es el mismo, son 16, el ISA percentage es el mismo, son 12%, y el número máximo de pagos es exactamente igual, 44. El CAP sigue siendo lo mismo, serían esos 7.000, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, la estructura sería exactamente igual o un poco parecida, ¿vale? En que una persona que gane 16.000, esos 1.333 brutos mensuales, el ISA mensual que va a ser el pago va a ser esos 160. Son 44 cuotas, quedaría esos 7.000, el monto total del ISA, que habría que sumarle ese depósito del estudiante. Hacemos lo mismo, ponemos o marcamos como ese salario un poco bajo relevante para lo que sería la salida de cada uno de estos programas, en donde realmente una persona va a pagar durante 28 meses o 28 cuotas, con una mensualidad o el 12% va a ser esos 250 euros, para llegar a pagar un total de ISA value de 7.000 euros. Es decir, el coste de ese programa, igual que el otro, va a ser esos 7.000, esos 7.000, perdón, más los 1.000 euros que entrega el estudiante por adelantado. Aquí, por ejemplo, veo que Nuria pregunta si el depósito se volvería. El depósito no se devuelve, es un depósito que está dentro de lo que sería el ISA value. O sea, el depósito es simplemente una matrícula que paga el estudiante para acceder a lo que sería el programa de ELISA. No quiere decir que imagínate que se va a devolver cuando tú termines o cuando consigas trabajo. Eso está contemplado dentro de lo que es el ISA value. Por eso yo siempre digo que cuando tú veas este ISA value de 7.000, hay que sumarle ese depósito de 1.000 euros para que haga un total de 8.000 euros. ¿Vale? Aquí déjame leer. Nuria dice, ¿el ISA pagarás realmente? O sea, ¿el ISA pagarás realmente 6.000? Disculpen, recién el otro dice Richard que es el programa del ISA. ¿Vale? En el caso, Nuria, como tal pregunta, realmente lo que tú vas a pagar por el monto total, si tienes una financiación ISA, va a ser esos 7.000 más los 1.000 euros que has depositado. Es decir, para ti o para una persona que escoja la financiación ISA para estos tres programas y el programa que he explicado anteriormente, el valor real que va a estar pagando va a ser de 8.000 euros. Lo que pasa es que se estructura de esta forma para que ustedes puedan tener la visualización de cómo es. ¿Vale? Pero el total, el monto total va a ser eso. No va a ser 6.000 euros. ¿Vale? Aquí si quieren, voy a dar paso para Dominique. Si quieres, Domi, resume un poco para que entienda Richard qué es el programa de ISA. Y luego ya mi compañera les va a explicar quién puede aplicar, cómo es el proceso, etc. Perdón, estaba silenciada. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Yo soy Dominique, soy de Student Finance también y me alegro mucho por todo el interés en los ISAs. Como dijo Mariana, personalmente creo mucho también en este sistema de financiación y creo que puedo ayudar a los estudiantes a cambiar completamente su vida y su profesión. Y bueno, mi rol va a ser más que nada acompañarlos durante todo el proceso desde que aplican hasta que concieran un trabajo. Así que voy a estar muchísimo en contacto con ustedes y con todo el equipo de Admissions y de Careers y Outcome Teams de KeepCoding. Bueno, acá hubo una de las preguntas que preguntaban sobre los países que pueden aplicar para los ISAs. Y las condiciones básicas es que tengan más de 18 años haber aprobado previamente el proceso de admisión para ingresar a un programa de KeepCoding y luego necesitan tener permiso legal para trabajar en España. Por lo tanto, si son de nacionalidad española solo deberían tener un DNI vigente. Ahora, si son ciudadanos de la Unión Europea necesitarían tener un NIE. Sin importar dónde vivan o dónde quieran vivir. Por ejemplo, si hay algún italiano que está interesado y tiene el NIE puede también aplicar a este tipo de financiación. Y si son de países fuera de la Unión Europea lo que necesitaríamos es que tengan permiso de trabajo y residencia española. No sé si ahí respondo varias de sus preguntas. Si a alguno no le quedó muy claro por favor pregúnteme de vuelta que se los podemos aclarar. Pero esas serían las reglas básicas para poder aplicar a los ISAs. Hola, yo me meto de nuevo como argentina también. Entonces, si vos estás en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica y querés venir a estudiar o a hacer este programa a distancia a menos que estés residiendo en España no se puede. Pero podrías mudarte a España conseguir un permiso de trabajo y con visa de estudiante no se puede. O sea... Con visa de estudiante no. Tienen que tener sí o sí permiso de trabajo. Claro. Y respondo... Ahí preguntaban... Me había olvidado, perdón. ¿Qué es el programa ISA? Bueno, lo resumo rápidamente porque ya lo explicamos un poco. Pero bueno, creo que lo más importante que tienen los ISAs para que sepan es que es un acuerdo contractual por el cual los candidatos a ISA reciben la financiación para sus estudios a cambio de que una vez que consigan un trabajo y tengan ingresos anuales brutos iguales o mayores en un umbral mínimo que ya está establecido que fue lo que comentó Mariana empiezan a abonar un 12% del porcentaje fijo de su ingreso bruto durante un número predeterminado de meses que en este caso sería 44. Eso lo tienen todo en la tablita anterior que esta presentación igualmente se las vamos a pasar así que no se preocupen que la van a poder tener para ver, para calcular y para poder hacer todo eso. Sí, si tienes DNI o NIE puedes, exacto. Yo soy nacional española pero estoy en un país de Unión Europea. ¿Se puede? Sí. En ese caso, SAC solo deberías presentar tu DNI español. Con eso ya podrías aplicar. Paso, Domina, diapositiva. Sí, sí, creo que no hay más preguntas. Igual, chicos, si les haya surgido otra pregunta vayan escribiéndolas, ¿eh? Bueno, aparte lo que tiene Student Finance es que los ayudamos con todo lo que es la búsqueda laboral. Esta ayuda no es simplemente cuando están terminando el programa sino que pronto una vez que termine el programa consiguen un trabajo pero después no les gustó la empresa o deciden que quieren cambiar a otro lado y quieren ayuda de vuelta nuestra de vuelta podemos ofrecérselas. Es como una ayuda de por vida que queda con Student Finance. ¿Cómo hacemos esto? Unas semanas antes que estén por finalizar el programa de KeepCoding nos contactamos con ustedes para tener una entrevista personalizada les preguntamos todo acerca de sus intereses sus skills por ahí de no sé trabajos previos que hayan tenido o estudios que hayan hecho aparte y les enviamos todos esos datos a nuestro equipo especializado el equipo de data para que haga una búsqueda exhaustiva de trabajo que encaje en lo que buscan. Esta búsqueda se hace como es un scraping de distintos portales de empleo vamos sumando portales de acuerdo a también lo que nos van comentando ustedes y de pronto encuentran un portal no tan conocido pero que encuentran que hay búsquedas interesantes se pueden agregar así que la verdad que está muy bueno y usamos un Trello para que cada uno pueda ir recibiendo estas ofertas semanalmente. Cada uno va a tener un Trello personalizado no es que van a poder ver el Trello del otro sino que cada uno tiene su propio Trello y bueno ahora no sé si todos conocen lo que es un Trello ahora les vamos a mostrar cómo sería más o menos un Trello para que lo puedan visualizar pero bueno más allá de esta ayuda también obviamente estamos 100% disponibles para ayudarlos con el currículum las cover letters o cartas de presentación si están nerviosos para poder realizar simulacros de entrevistas no sé dar consejos para todo lo que necesiten mismo también hacemos muchos webinars para ayudar con todo lo que es la búsqueda laboral y bueno y acompañarlos en todo este proceso ahora les vamos a mostrar más o menos cómo es que se ve un Trello pusimos unos GIFs representativos de todo lo que es la búsqueda laboral que creo que que bueno describen muy bien cada etapa la primera bueno es Jobs proposed by Student Finance en esa columna van a recibir todas las ofertas semanalmente obviamente no es que están obligados a aplicar a todos los que les enviamos por lo que si de pronto entran a una búsqueda y se dan cuenta que en realidad no era lo que estaban buscando no les gustó mucho la empresa o mismo la búsqueda o les parece que no corresponde mucho con el perfil que me habían comentado siempre la pueden mover a la siguiente columna que es como que no están interesados y siempre ahí pedimos que pongan un comentario breve simplemente para que el equipo de data que tiene como visualización a este Trello vaya adaptando y poniendo cada vez más filtros para que las ofertas que reciban sean cada vez mejores bueno wishlist es más que nada en realidad para las ofertas que por ahí no tuvieron el tiempo para aplicar en ese momento pero les gustó entonces las pueden mover a wishlist applied bueno obviamente es cuando ya aplicaron a una oferta rejected without an interview van a ver que hay una chiquita bastante enojada ahí que creo que es bastante un sentimiento bastante común es cuando uno capaz recibe un mail diciendo que la búsqueda ya fue cubierta y no tuvo ni siquiera la oportunidad de haber tenido una entrevista con la empresa así que bueno esa columna también porque es algo que existe y pasa bueno interview no sé si vieron The Office si no se las recomiendo es una buena serie pero ahí está Michael diciendo gracias que por fin consiguió una entrevista Technical Challenge y son generalmente todos estos tipos de programas cuando de ofertas laborales vienen con un Technical Challenge para evaluar sus conocimientos entonces bueno creamos esta columna también para que lo puedan poner ahí stand by bueno están como nerviosos esperando una respuesta y bueno hired todos festejando obviamente y Rejected esperemos que no se use mucho pero bueno está porque también es una realidad es más o menos como todo el camino desde la búsqueda de empleo que va pasando por todos los estadios emocionales ahí tienes por ahí Domi otra pregunta tienes una última ahí va a dar una consulta soy español pero vivo en Latinoamérica ¿aplico? bueno aquí en realidad lo que necesitaríamos saber es Andrés si querés lo podemos te podés contactar conmigo lo hablamos bien sobre tu caso necesitaríamos saber si en realidad tu plan es trabajar en Latinoamérica o si estás ahora allí pero pero tu plan a futuro es ir para Europa sí luego no sé si se quedó alguna pregunta por ahí Julieta si nos ayuda a ver yo creo que no no yo creo que no lo que yo se me estaba ocurriendo una pregunta que también me parece que puede servirle a alguien si esta persona consigue un trabajo que no tenga que ver con esta cosa que estudió específicamente que no o sea está estudiando el máster de Big Data y consigue un trabajo que no tiene que ver con Big Data o de otra cosa ¿se le cobra también? ¿empieza a pagar aunque el trabajo no esté relacionado con el estudio o no? Es una muy buena pregunta y sí se empieza a pagar también porque lo que consideramos nosotros en realidad son los ingresos pero obviamente no es nuestra idea o sea nosotros realmente queremos que consigan lo que están buscando por eso nuestro plan es ayudarlo en todo este proceso y la verdad que se obtienen buenos resultados pero bueno si de pronto alguien consigue un trabajo que no está relacionado y gana igual o más del umbral mínimo y por ahí va creciendo en esa empresa y le va gustando y está contenta y se va quedando es como que tenemos que contemplar también esa posibilidad y por eso también sí se empezaría con los repagos Claro ¿Y si cobra menos? Nuria no No si cobra menos no siempre tiene que ser 16.000 euros nunca puedes cobrarle a una persona que gane por debajo de todas formas ahí entraría sobre todo lo que dice Domi si esa persona imagínate no sé empezó en Amazon y en Amazon empezó con un salario que no tiene nada que ver en el puesto de trabajo con lo que ha salido de Big Data pero empezó qué sé yo imagínate no nos inventamos de recepcionista y el recepcionista gana 18.000 euros está por encima de los 16.000 como dice Domi se puede contemplar la opción de que a lo mejor empezó por ahí y que más tarde puede aplicar a una oferta de trabajo pero sin embargo si necesitan ayuda para seguir continuando en el proceso de que necesitan introducirse dentro de un puesto de trabajo que evidentemente esté relacionado con lo que ustedes estudiaron nosotros vamos a estar por la labor independientemente de que ustedes consigan un trabajo y estén haciendo el pago de los ISA pero si no está relacionado con nada de lo que tiene que ver del estudio por ahí el Trello puede seguir funcionando de seguir enviando candidaturas o que simplemente ustedes sigan aplicando también por su cuenta porque quieren un mejor trabajo evidentemente si cobra menos de 16 mil no se le puede cobrar al candidato no se le puede decir oye tienes que empezar a pagar para el tema del ISA y ahí es donde es lo justo o lo bueno que era lo que explicaba en un principio para lo que sería cualquier persona que quiera esta financiación si por ahí se tardan en conseguir trabajo o consiguen un trabajo que está por debajo de ese embral mínimo o si realmente han tenido mala suerte y han empezado a lo mejor en un trabajo pero a los tres meses imagínense pues pasó una pandemia como lo que acaba de ocurrir y tuvieron un ERTE o tuvieron un ERE y fueron despedidos otra vez se pone en pausa lo que sería el ISA no se puede cobrar una persona que no tenga un salario igual o superior a 16 mil euros eso que quede siempre claro así ustedes hayan realizado unas cuotas de pago imagínense durante no sé cuatro o cinco meses porque ganaban por encima igual de 16 pero se quedaron sin trabajo o están en un ERTE en que cobran el 70% menos de su salario nosotros eso lo vamos a tener en cuenta y se pone en pausa el ISA y simplemente se vuelven a reanidar los pagos y siempre va a ser el mismo porcentaje cuando ustedes superen ese umbral mínimo perfecto por eso Andrés en realidad mi pregunta sobre si el plan era quedarse viviendo en Latinoamérica porque como todo este modelo está basado en la moneda euro en Latinoamérica se gana muy distinto también entonces necesitamos también saber eso pero por eso me comentas ¿cuánto sería el tiempo máximo de pausa del ISA? no hay tiempo máximo o sea el ISA se puede pausar lo que sí es que el contrato tiene una fecha de vencimiento de 10 años entonces si en 10 años no se hizo ningún pago porque la verdad es que es un caso muy demasiado improbable ahí el contrato terminaría se resolvería sin ninguna posibilidad o sea no es que el candidato tiene que pagar algo se termina el contrato por eso bueno está contemplado más que nada y con todo el análisis hecho por detrás y todo de Europa por eso es más que nada que piden que los candidatos residan en Europa bueno genial a ver y como para darle ilusión a todos los latinoamericanos que están por ahí yo creo que si se meten a estudiar estas nuevas modalidades de cosas tecnológicas hay mucha posibilidad de que puedan conseguir un trabajo en Europa o sea yo conozco un montón de gente en Argentina incluso que se viene para acá contratado por la empresa y aquí regularizan sus papeles porque la demanda es altísima entonces si por ahí tienen una ingeniería o algo así que es algo más habitual allá quieren hacer en vez de un máster una actualización profesional con un bootcamp de Big Data de DevOps o de tecnologías exponenciales simplemente sería aplicar o orientar su carrera profesional a eso para que una empresa muestre interés y ahí ya pueden gestionar una visa de trabajo seguramente no es algo imposible creo aquí hay alguien que pregunta algo más si me quedan 10 cuotas del programa ahí si tengo la cantidad para de esas 10 cuotas ¿se puede pagar las 10 cuotas de golpe? o sea liquidar el contrato sí ahí si se pudiese realmente en este caso me voy a ir otra vez hacia a ver si me puedo ir hacia atrás en la diapositiva yo creo yo creo que sí y así se los se los visualizo para que quede mejor pero si se puede hacer el pago ¿vale? a ver si es la 3 y lo hago bien ahí está vale en ese caso por ejemplo si queda Calixto 10 cuotas por pagar de lo que sería el ISA no hay ningún problema en que puedas amortizar eso pero tendrás que pagar lo que sería en base al total de ese cap ¿no? si te quedan aquí no hay ningún problema porque la estructura de estos ISA terms es que todo el mundo llegue a pagar esos 7 mil como el total value del ISA ¿no? entonces en el momento en que tú hagas simplemente ese pago que sepas que va en función a lo que sería ese valor del cap o ese valor del ISA amount value o sea que no hay ningún problema de que si tienes el dinero lo puedes liquidar eso sí el ISA realmente yo sé que nosotros siempre tenemos la visualización de bueno pues tengo una tarjeta de 5 mil euros y gasté 4 mil 500 quiero ir metiéndole dinero poco a poco para ir bajando lo que serían esos intereses o lo que me pueda quedar de saldo dentro de la tarjeta eso funciona completamente diferente por eso la persona que realmente quiera optar por la financiación ISA es una persona que se lo vaya tomando a menos que evidentemente tenga una emergencia y quiera salir de esta deuda porque al final es una financiación es una deuda pues que haga el pago correspondiente a lo que le queda pero realmente esto es para que vaya mensualmente pagándolo para que esas mensualidades vayan acorde a su salario y para que no se ahoguen en el pago de la ISA la idea es que vaya poco a poco que realmente se tomen el tiempo evidentemente prudencial y que nosotros por ejemplo en datos manejamos que normalmente una persona saliendo de este tipo de programas en el mercado laboral español puede conseguir trabajo en menos de 3 meses actualmente con la pandemia en menos de 4 o 5 meses una persona posiblemente esté colocada tanto en un perfil junior como en un perfil senior si es cierto que un perfil senior puede ser por ahí a lo mejor un poco complicado en que se dé más bomba por así decir en optar por un puesto como más ideal pero para perfiles más junior la salida es bastante notoria es bastante rápida por así decirlo si queremos compararlo con otros puestos de trabajo y que realmente este porcentaje va acorde a su salario y que pueden ir haciendo los pagos y cuando evidentemente pase algo como un ERTE que es lo que ha sucedido aquí en España que creo que el 40% de las personas lo tienen en el mercado laboral y si no están desempleadas pues que sepan que se puede poner en pausa y simplemente cuando salgan de ese ERTE pueden reanudar los pagos y seguirá siendo exactamente el mismo porcentaje sin ningún tipo de abono o plus o lo que sea por demora o por tiempo o X simplemente estas son las condiciones que hay y es lo que va a aplicar tengan o no tengan un trabajo Yo tengo una consulta y después también hay otra ahí en el chat si por ejemplo en un mismo trabajo cambio de trabajo y me ascienden y tengo un sueldo mayor se reajusta la cuota ¿no? al salario actual y en caso contrario si yo tenía un salario superior y me despiden de ese trabajo y consigo un salario con un costo más bajo también se reajusta a una cuota más baja Exacto Bien Y mismo si de pronto se si entró en ERTE y ya ni siquiera llegás al umbral mínimo realmente se frenan los repagos o sea en ese mes ya no no se le hace ningún pobre Perfecto y acá hay otro que también me parece súper interesante dice si uno tiene un trabajo ya empieza a pagar el ISA desde el minuto cero o es cuando acaba el bootcamp recién hay como un periodo de cadencia En realidad el bootcamp es full time ¿cierto? Sí Por lo que sería bastante complicado que por ahí alguien pueda sostener un bootcamp ¿no? No A ver hago como un inciso los bootcamps de KeepCoding están 100% pensados para que la gente pueda trabajar a la vez desde el comienzo obviamente son bootcamps súper intensivos desde 6 8 meses en el cual tenés clases 3 o 4 veces por semana 4 horas pero son a la noche por ejemplo acá de lo que es en horario peninsular son de 8 de la noche a 12 y media de la noche entonces obviamente es un ritmo difícil de seguir igual se graba todo y se puede ver en diferido para tanto la gente para la gente de Latinoamérica como para la gente que tiene ese horario no sé tiene un hijo o esas cosas entonces bueno que se le complique el horario lo pueden ver en cualquier momento entonces eso sí sí se puede trabajar haciendo los bootcamps esa es la respuesta entonces no sé lo empiezan a cobrar desde el momento que la persona tiene trabajo claro en ese caso si ya tú tienes un trabajo que supera o es igual a los 16 euros puedes empezar a pagar el ISA desde cero ahí por ejemplo la visualización para que sea más fácil velo como si fuese un pago a plazos que en vez de verlo como como el que no tienes trabajo tengo que esperar a que termine el bootcamp porque es a lo que le estoy prestando el 100% de mi tiempo y me pongo a buscar trabajo aquí realmente si ya tienes trabajo puedes empezar con el pago del ISA evidentemente pues Dominique te dirá o nosotros vamos a recopilar toda la información de tu trabajo actual pero imagínate que por ahí lo que yo decía anteriormente no es el trabajo de tus sueños estás en el sector restauración o por ahí estás en otro sector que no tiene nada que ver con lo que es el bootcamp que es lo que normalmente puede suceder pues no hay ningún problema en que puedas tanto empezar a hacer los pagos del ISA como que nosotros te empecemos a ayudar y podamos estructurar el trelo y todo lo que sea la búsqueda del trabajo de realmente lo que es este este programa ¿por qué? porque tú imagínate que por ahí tú si ganes por encima del umbral mínimo y que ganes 17 mil pero es el sector en el que no quieres estar nosotros evidentemente te vamos a ayudar a que cambies de 17 mil a un salario mayor a que imagínate puedas percibir esos 25 mil claro tus cuotas van a ser mucho más altas pero vas a pagar mucho más rápido el ISA entonces ya por ahí desde que estás pagando el minuto cero se te va a cortar muchísimo el camino y que evidentemente te ayudaremos a conseguir ese trabajo para que puedas lograr ese salario mejor y ese puesto de trabajo en el sector que quieres bueno yo creo que respondimos muchísimas preguntas como por dar un repaso si alguna persona tiene alguna pregunta más para hacer o alguna pregunta sobre los bootcamps de Keep Coding que si yo la puedo resolver responderle perfecto no sé nada más bueno creo que no nada simplemente eso los bootcamps son súper intensivos y si están pensados para que todo el mundo lo pueda hacer obviamente si hay que pasar con una pequeña selección al comienzo porque por ahí es necesario que sepas algún tipo de programación en algunos lenguajes o algunas tecnologías para no quedarte atrás y no sentir que vas muy lento si venís desde cero es mejor empezar con el bootcamp cero y después avanzar hasta los bootcamps más intensivos los full stack así que bueno cualquier cosa mañana vamos a enviarle esta información toda por correo a todos los asistentes y a toda la gente que se inscribió en Eventbrite las chicas me dicen que van a mandar la diapositiva de igual manera va en el video lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a estar compartiendo por ahí así que nada más creo nos mandás más información de los bootcamps sí les voy a mandar mañana toda la información de los bootcamps que como les dije son de DevOps ciberseguridad Big Data Machine Learning e Inteligencia Artificial Web y Programación Mobile y el desde cero así que bueno hay variedad para elegir y la verdad este método de financiación particularmente a mí me parece muy bueno y ojalá democratice un poco más el acceso a la educación que bueno cada vez es más difícil para tanta gente así que nada más muchas gracias a todos y un saludo chicas y ojalá vernos pronto gracias chicos gracias chao 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 Gracias.